Música Es tan bonita Tu hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Tu hermosura me ha deslumbrado por sus encantos El cuerpo de cara, poquito, poquito, poquito que toca El fuego de amor, el cuerpo de cara, poquito, poquito Es el ocho, aguas que te queden Venga su mano Cuando me miras Cuando sé que estoy cecesando Y no quiero amarte Ponte el ocho Cuoco, este está en Cuoco el ocho Cuando el sol ya me ha volvido a los pasos de engano, a comienzas. Yo le voy a llamar a los amores que se llaman en mujer. Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos, ojitos que frota, el pueblo de mi amor. Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos, ojitos que frota, el pueblo de mi amor.